Amigos jardineros del mundo, un saludo a todos, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a esta familia de Naturaleza Aventura, Jonathan, el día de hoy estamos en un super mega jardín Amigos, miren que hermoso está, miren, el Espíritu Santo del día de hoy, vengan, miren por acá, es un aroma espectacular, que hermosura, miren, que hermosura, miren, que hermosura, miren que belleza, miren todos esos platiceros que hay, o cacho de venado, que hermosura están y miren como está, vamos lleno de epidendrum, de dendrobium, miren, espectacular, bueno amigos, también vemos que hay estampopias afuera, de todo un poquito, entonces vamos a lo que nos gusta amigos, por acá, una hermosura, de anturio esqueleto, miren, o riñón, también le llaman, miren, espectacular, que belleza amigos, bueno amigos, miren, todo lo que está en reproducción, miren estos colores tan espectaculares, miren, ah, miren el blanco con verde, una hermosura, aquí es una delicia, poder recorrer este sitio, a la familia que nos dio la oportunidad de venir, pero vengan por acá, miren esta belleza, miren, por aquí lo vamos a ver, miren, qué grosería es eso, hermoso, hay mucha variedad, miren el que está por acá, miren, hay que poner mucho cuidado amigos, miren el día ya, miren bien la hoja ya más hecha, veanla como se ve, uff, hermoso, yo aquí estoy súper encantado amigos, porque miren esta belleza, miren, acá, por ejemplo, ya le pasó esta hojita, la floración, vamos a quitársela, miren, con mucho cuidado para que ustedes lo aprecien mejor, miren cómo está de folloso, miren todos esos hijos que tienen, vengan, vengan por acá, miren, y cómo está de bien de folloso, miren, ah, no tiene plaga, nada, está súper, súper hermoso, ah, amigos, quieren, quieren ustedes ver algo, vengan acá, miren este, miren esta grosería, ah, esas dos manchas, mancha roja y verde, mira esa combinación tan espectacular, qué belleza, pero recuerden amigos que es un jardín privado, no hay números de teléfono, miren qué belleza, hermoso, no, aquí sí es para ver lo que es S1, porque hay mucha variedad, miren este, les está dando un poquito durito el sol, pero ya comenzaron las lluvias, miren por acá esta belleza, vean, como un chocolate con verde, bueno amigos, miren qué espectacular belleza, miren, hermoso, este es como en canoita, este no lo había llegado a ver, qué espectáculo, miren los blancos, miren por acá un rosado, miren otro, de pronto la flor más hecha, miren, me gustó este, está muy raro, miren, qué espectáculo, antojesen pues, miren que tan solo tiene alrededor de unos 70 centímetros y ya está florecido, me encanta este verde, miren, un verde con rosado, tenue, no, yo quiero volverles a mostrar este doble, y miren el de más atrás, y adivinen, qué me compré, cuál es de estos acá, me compré, miren esta belleza, ah, me compré este, miren este de acá, como está, es súper mega hermoso, parece una mariposa, miren este color, le voy a levantar la espata, miren eso, es cambiante, se di color, miren cómo está hermoso, sale así como un rosado con venas blancas, se torna rosado con venas más oscuras y termina así, es una belleza, es como tener tres santurios en uno solo, bueno amigos, miren por acá, el tema de las bromelias, es muy exóticas, mira, hermosas, ustedes que les encantan esos chalés, hacer ese tipo de decoraciones, miren por acá, muy lindas, está la amarilla, miren el color, son plantas que están a interferie, mira esta lo linda, mira cómo florece hermosa, qué belleza, como muchas piñas en una, vean acá, la que utilizan mucho para la decoración, que es esta, una belleza, oiga, me encanta, miren esto, no son unos maturrones, hermoso, hermoso, qué belleza este, y va a florecer, mira, bueno amigos, miren, qué belleza, es una hermosa planta, una hermosa orquídea, y es de fragancia, muy, 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 de muy buena fragancia amigos, eso es un espectáculo y gigante, estamos como entre un bosquecito, como rodeados de mucha, mucha naturaleza, miren por acá, qué belleza todo lo que tiene, y miren, no faltan las maripositas por ahí, ah, miren, sí amigos, es una boca de dragón, vino tinto, espectacular, sí creía que era vino tinto, porque es así, igual, en sus hojas, miren qué belleza, bueno amigos, por acá, las más llamadas, o en sidio, estas son unas plantas, que se ven mucho, en muchas partes, y que van desde ramilletes, como este, de 70 centímetros, hasta los 2, 3 o muchas veces, las podemos ver, hasta los 4 metros de largo, su rama floral, que para desarrollarse, se demoran unos 2 meses, al igual que muchas veces, se demoran hasta 3, en su floración, entonces, entre su vara floral, se desarrolla y la floración, son 4 y 5 meses, que van a estar, pues en esa transición, de la floración, que llamamos, desde que salen los botones, miren qué belleza, esto es una locura, miren, pónganle, mucho cuidado amigos, porque aquí, en un espacio, que usted, menos se imagine, se encuentran cosas así, miren, un espectáculo, miren esta belleza, ah, y folloso, me encanta, porque es así, todo pequeñito, y bien florecido, miren este, lo raro, con un pistilo rosado, y es el mismo, que mostramos ahora, solo que tiene, pistilo café, con rosado, bueno amigos, miren qué espectáculo, de plantas, también me pudieron vender, de esta, miren, enamorado, casi chillo, para que me vendieran, pero si se pudo, que es una cosa loca, miren allá no más, vamos a ir a ver, un anturio, de colección, miren como lo tiene, en lo que llamamos nosotros, en la olla, de la lavadora, de las lavadoras, viejas grandes, y miren, ah, miren allá como está, allá está, una hoja más, más joven, más joven, miren, o una flor, más joven, y se ve, súper hermosa, blanco, con, ese ribete verde, bueno amigos, jardineros, por acá, miren, por acá, hay mucho, anturio exótico, van mirando, están sembrados, en corteza, de pinopátula, por acá, ya vemos, que están, en unas teleras, o más bien, en unos llenos, de mera corteza, por ejemplo, miren esta, una belleza, espectacular, están directamente, ahí sembrados, miren, este chocolate, pero, que chocolate, miren ese allá, hermosos, tan solo tienen, 70 centímetros, y ya, con esas hermosas, flores, todos son hoja flor, miren este, verde con rosado, en el centro, que espectáculo, si no vean, el que le estoy mostrando, acá, que belleza, blanco, miren, hermoso, grande, miren, como va cambiando, que belleza, y miren, como queda, ya así, empieza a morir, y ahí, está, sus semillas, empezando a hechar, y así, nos va a producir, nuevos santuris, miren, por acá, estos, tan hermosos, tan raros, miren, por acá, una belleza, amigos, miren, estos picos de loro, miren, como están, de alargados, que belleza, seguimos, por acá, que tenemos, amigos, miren, que hoja flor, tan grande, ya con semillas, miren, ese de allá, ese rosado, es hermoso, me encanta, me lo voy a llevar, miren, que espectáculo, amigos, miren, esta belleza, por acá, miren, por ahí, yo les quiero mostrar, que esto es, una locura, miren, como está, de grande, y lo que les digo, tan solo, entre 70, y 80 centímetros, que flores tan grande, están dando, ya estos anturios, miren, ah, exóticos, me encanta, porque el cambiante, de su flor, es de la mitad, para abajo, miren, este por acá, que es muy parecido, al mariposa, uno doble, hermosísimo, recuerden, amigos, que venimos, de época de sequía, entonces, hasta ahora, están volviendo, a salir, las hojas nuevas, miren, por acá, estas flores, tan espectaculares, dobles, miren, como cambia, tienen cuatro colores, en una sola planta, y me encanta esto, bueno, seguimos, por acá, bueno, amigos, miren, este es súper gigante, me encanta, ese rojo, en el centro, al pie del pistilo, miren, esa mancha, tan espectacular, que tiene, ese rojo, me encanta, bueno, amigos, si recuerden, también, que esto, lo hacen los jardineros, para entretenerse, es un jardín, privado, recuerden, que las plantas, nos dan, tranquilidad, a armonía, nos entretenemos, con ellas, viendo esas floraciones, tan espectaculares, nos relaja, el alma, nos centra, en ese equilibrio, que todos queremos, entonces, amigos, miren, por acá, una triana, que hermosa está, me encanta, esos boleros, muy, muy precios, y seguimos, por acá, hay muchas, miren, no más, si, si señores, para entretenecen, miren, que belleza, nos vamos a meter, por acá, vamos a tratar, de no ir a tumbar, nada, miren, esta bracia, lo espectacular, tiene un aroma, muy particular, de ellas, que es, como, ha fermentado, no es, ni a rancio, ni nada de eso, ni a carne, podrida, o carne, descompuesta, sino, ha fermentado, amigos, me encanta, verde, seguimos, por acá, un entretenimiento, gigantesco, amigos, miren, por acá, un exótico, estamos en el área, de zapatos, exóticos, miren, que belleza, miren, no más, vea, un zapato, costoso, el sustrato, amigos, corteza, epinopátula, ya tratada, miren, más bien, a un, centímetro y medio, 1.5, de gruesor, vemos, que no llenaron, del todo, la maceta, tampoco, saturaron, el zapato, hasta encima, de las hojas, no, lo dejaron, al pie, de la primera hoja, y por acá, me metí yo, porque, realmente, esta es la toma, que debemos hacer, miren, que espectáculo, de este verde, no sabemos, como más, no, que nos va, más bien, nadar, de color, en el centro, ya que apenas, está abriendo, miren, esta belleza, amigos, ah, no, enfermo, me tiene, enfermo, amigos, es un zapato, vean, con un ramillete, de cuatro, inflorescencias, por acá, estamos viendo, el sustrato, lo tiene, sembrado, en una maceta, grande, y, está, en el suelo, encima, de plástico, amigos, miren, qué belleza, ya, por acá, estamos viendo, que, la flor, más, nueva, es la del frente, y la flor, más vieja, es la de, parte de atrás, ya, lo más posible, es que, muy, pocos días, le vaya a durar, la primera, de atrás, porque, así es, la primera, que sale, es, la primera, que se cae, entonces, amigos, por acá, les vamos a mostrar, alguito más, miren, qué belleza, vean, le dicen, dama de noche, qué belleza, me imagino, que principalmente, son polillas, dos polinizadores, vean, otra triana, y hermosa, me encanta, ahí en el tronquito, se ve muy natural, y por acá, esta hermosa, catleya, me encanta, como un amarillo, tirando a verde, está muy linda, amigos, y me encanta, también, que ella viene, con otro, ramo floral, de cada ramo floral, echa dos, solo dos, echa la planta, y tiene, muy buenas hojas, muy buen color, la planta, y miren, me encanta, realmente, bien, bien, la planta, y con sus dos, y florescencias, bueno amigos, ya por acá, con otra catleya, muy bonita, recuerden amigos, que según la altura, también se nos va a dar, la floración, en climas, más fríos, se nos va a demorar, un poquito más, la floración, nos van a dar, más pocas flores, pero, flores grandes, flores, con unos tonos, muy, muy, oscuros, miren, hermoso, aquí estamos, sobre, los 1500, y esos tonos, tan hermosos, el abundante, de sus flores, no es mucho, pero, son muy grandes, bueno amigos, aquí estamos, con el palo de tutumo, tiene, muchos, muchos, de endrobium, miren, que belleza, ahí se ve, porque, ahí tiene su tutumo, lo mantienen apodado, y también, estamos viendo, por acá, una triana, miren, en el, huila, le dicen mayo, muy, muy linda, preciosa, allí, ya son, naturales, en el tutumo, un árbol, que está vivo, vemos también, otras, por acá, pegadas, que no están florecidas, y, nos encontramos, otra orquídea, por allá, no se ve muy bien, pero, ahí está, miren, que belleza, vemos algunos, oncidion, también vemos, por acá, algo de estanjopias, más dendrobium, tiene demasiados dendrobium, amigos, tienen, por ahí, más de 20 dendrobium, ahí, mantas grandes, muy hermoso, me encanta, porque, está en un palo vivo, bueno, y seguimos, por acá, en estas bellezas, porque, esto era lo que, les quería mostrar, al pie, de la casa, o adentro, en el corredor, miren, que belleza, ah, se coló el ladrillo, tan extraño, cierto, cualquiera, pudiera decir, que no, que es que sale deforme, no, esa es la flor, es extraño, es exótico, miren, no más, bueno, nos vamos a recorrer, todo, el pasillo, de la casa, en redondo, vengan pues, que belleza, miren, esta, espectacular, uff, ejemplar, me encanta, miren, lo grande, que es, gigante, bueno, ahí, se los mostramos, seguimos, por acá, porque hay varios colores, cada maceta, tiene un color diferente, y miren, está en interior, muy buena, aireación, y miren, esta belleza, raro, miren, esos colores, tan raros, amigos, ah, con verde, en la punta, y es rosa, bueno, por acá, un vino tinto, también, con verde, hermoso, me encanta, la hoja, la hoja, y la flor, se ven, espectacular, y seguimos, por acá, este, está muy lindo, vean, como, se torna, como, como pandeada, esa hoja, este verde, me encanta, un verde manzana, la mayoría, acá, está sembrada, en la, en el mismo sustrato, que es, en corteza, epinopátula, y se da, muy bien, amigos, no los debemos sembrar, tan hondo, o sea, que no queden, tan hogados, hasta la primera, eh, hojita, y es, más que suficiente, miren, como sean hermosos, ah, vengan por acá, miren, este, lo gigante, y está muy bien, ahí, mírenlo, pues, bien, uff, ese centro, está increíble, bueno, seguimos pasando, por aquí, nos estamos, paseando, por toda la casa, muchas gracias, a los jardineros, que nos dejaron pasar, y grabar, este, hermoso, jardín privado, que belleza, amigos, no cualquiera, nos deja pasar, a su hogar, a grabar, para todos ustedes, en el mundo, miren, que belleza, y seguimos, por acá, miren, todos los que están afuera, en lo mismo, en corteza, el pinopátula, sobre todo, están, a interperie, amigos, bueno, vean, que belleza, ese lo vimos, allá en la esquina, y por acá, miren, esta, espectacular, oquídea, bueno, esa sí, se la dejamos a ustedes, para que nos dejen, por ahí el nombre, un blanco muy hermoso, con esas pequitas, ay, pero este, está divino también, bien, bien folloso, y no podemos dejar, de mostrar, esta espectacular, belleza, de catalella, amigos, también, está sembrada, en corteza, y pinopátula, en semisombra, miren, uff, y es pincelada, bien hermosa, y ahí viene, otra varita floral, bueno, amigos, esperamos, que estén disfrutando, de toda esta floración, así, como nosotros, también, estamos disfrutando, de andar por todo el pasillo, y disfrutar, como la catalella, o este gigantesco, a Anturio, miren que belleza, una catalella y colección, no sé, realmente, que cruce, pero esto está, espectacular, amigos, dos hojitas, y florece, hermosa, miren que gigante, bueno, esto, esto, es, así, la naturaleza, es así, increíble, así, hermosa, el sustrato, sigue siendo el mismo, amigos, corteza, y pinopátula, bien seca, tamaño, más o menos, entre uno, y dos centímetros, para poder, que esté, que esté muy bien allí, en las canastas, y las plantas, se nos adhieran mejor, bueno, miren por acá, este hermoso Anturio, miren su forma, uno, no es igual al otro, amigos, así sean rojos, hojas pandeadas, hojas en punta, hojas en corazón, para que lo tengan en cuenta, ustedes que tienen ese ojo clínico, de coleccionistas, ahí ven pues las formas que hay, por acá nos faltan dos, por mostrar, para irnos a los platiceros, miren que belleza, color ladrillo, y miren, por acá, no podemos dejar de mostrar, en esta raíz de café, una falenosis, amigos, y increíble, en el prado, bueno, grandísimo, este jardín, miren por acá, otra falenosis, me encanta, espero, ahí, estén disfrutando, de toda esta floración, por acá nos encontramos, otra cateleya, bueno amigos, también recuerden, suscribirse, darle like, por acá nos vamos a meter, porque, hay otros de colección, que están, en un invernadero pequeño, por debajo, del mismo, miren ese rosado, que acabamos de pasar, un rosado, con verde, miren que belleza, muy raro, muy raro todo, son muy raros, son reproducidos, por semillas, por hijos, y vamos a bajar, unos cinco metros, hacia, la olla abajo, para, poder que ustedes, comiencen a ver, todo lo exótico, que ya hay, me encanta, como se ve, el viento, en las plantas, bueno amigos, por acá, una hermosa, banda tricolor, miren, esta es la época, de floración, de ellas, aunque a mí, me mantienen, en floración, me encanta, amigos, recuerden, que tengo, una de estas, para la venta, gigantesca, entonces amigos, voy a hacer, algo diferente, me voy a despedir, por allí, debajo, me encanta, los ingenieros del mundo, por acá, vemos, que están utilizando, la corteza, el pino pátula, miren, que belleza, miren, esto está, súper, delicioso, yo estoy, que me lo como, vea, para nuestras plantas, es una locura, vea, gigantesco, muy buen sustrato, les vamos a mostrar, los platiceros, miren, hermoso, y, 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 Bueno amigos, miren que espectáculo Recuerden darle like Recuerden también que estamos en Facebook, Instagram y TikTok Para que vayan allí También vean los contenidos que hacemos semanalmente para todos ustedes Y recuerden Suscribirse Muy importante esto para que ustedes no se pierdan nada de estas hermosas colecciones Y amigos, como decimos siempre Hasta un próximo video Y chao, chao